antes de comenzar este vídeo no olvides suscribirte a este canal dejar tu like y tu comentario para que de esta manera no te pierdas absolutamente nada de las últimas noticias del toluca los diablos rojos del toluca se siguen preparando de cara al próximo torneo apertura 2021 con el tema de altas y bajas para armar su plantilla y uno de los jugadores que tiene en vilo a la afición es el brasileño diego rigonato ya que no se sabe si continuará o se marchará del club tras su lesión en la nariz en el semestre pasado de acuerdo con la información revelada por juan carlos cartagena en el toluca tienen en cuenta a rigonato de cara al próximo torneo apertura pero los diablos rojos no están cerrados y con una pequeña pero muy interesante condición dejarían salir al jugador brasileño según se detalla en la información en el toluca sólo dejarían ir a rigonato siempre y cuando tengan por encima de la mesa una buena oferta por él ya que de otro modo es difícil que salga del club y por ello quieren que siga en la institución diego rigonato llegó al toluca para la apertura 2019 y desde entonces ha disputado con la camiseta de los diablos rojos en donde ha jugado 38 partidos en donde ha marcado dos goles y ha dado una asistencia el toluca debutará en la apertura 2021 visitando al fc juárez el viernes 23 de julio a las 21 horas tiempo del centro de méxico en la cancha del estadio olímpico benito juárez